Buenas como están espero que estén súper bien bienvenidos por supuesto a un nuevo vídeo para el canal recuerden también que bajo la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me vas a tener lo que es el vídeo oficial que estamos reaccionando en este momento si quieres pasarte por ahí darle like comentar compartir suscribirte estás invitado e invitada a pasarte por ahí me encantaría que lo hagas que más suscribirte a este canal por favor ayudas un montón suscribiéndote al canal dándole la campanita para que te lleguen notificaciones los siguientes vídeos por supuesto ayudarías demasiado con esa acción este tenemos varias reacciones previas de nuestro querido roberto lobos por si querés pasarte por ahí creo que tenemos creo que tenemos lista de reproducción si llega a ser le está por acá o por acá o si no buscan en la lista de reproducción de la voz chile que hicimos este año más de 100 vídeos de la voz chile así que fue demasiado así que nada eso por ese lado y bueno acá tenemos lo que es roberto lobos subió hoy esta canción o este cover de tengo todo excepto a ti que ya sabemos que la canción sasa enorme de luis miguel que la tenemos reaccionada en el canal y todo tenemos una lista de reproducción de él también vamos a ver qué onda cómo suena esta canción o esta versión por un roberto de lobos o acústica bien amo 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 que no te voy que no me va yo dije qué pasó qué pasó con su voz pero bueno fue muy acorde fue muy ligado a la versión original no a la versión original todo el fraseo en el fraseo la melodía y hubo un puntito ahí de quiebre donde ya dije hay ahí volvió ahí volvió ahí volvió ahí está roberto no esta cosa española este quejido que tiene en su voz eso lo que espero escuchar no sé por qué me encanta tanto porque llega también de esa manera teniéndose quejido en esta garganta suena súper lindo se ve que no me va ahora se ve que en realidad solo me quiero como un amigo más como algo de siempre se ve que no la y una y por Tantos amigos, caprichos, amores locos Tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Peña como el sol de a ti Absurdo el día en que... Bueno Es lo que nos atrapó en lo que fue The Voice Chile, ¿no? Él va metiendo, tiene una manera de cantar particular Una manera de cantar con un lamento Ese lamento que es tan lindo En esta canción está siendo más suave con ello Pero lo tiene Está ahí, sutil, suavecito Va apareciendo ese lamento que tiene Ese lamento que nos agarró a nosotros Y nos estrujo así el corazoncito Buena lección de canción Buena lección de canción Porque empieza muy suave Y ahora vamos a empezar Y ahí explota bastante, bastante más la canción Y va acorde con el género musical Que me gusta escucharlo a él cantar No, balada, creo que la balada le va espectacular A Roberto Y encima las baladas que elige Son para que él le dé su toque Y las pase a un nivel un poquito más arriba Eso me gusta muchísimo No sé qué estará pasando con el tema de él Como musicalmente si alguien está apoyándolo O quedó como en la nada Siento a veces que los artistas los exponen O se exponen ahí en lo que es la voz Y después como que la mayoría Un 99.99% se quedan todos fuera Como cuando empezó el programa Este con el mismo público y misma cosa Y creo que eso está un poquito feo Pero creo que eso es igual de parte de nosotros Que no consumimos su música Decimos, sí, qué buena, bonita, qué bonita voz Pero después No apoyamos mirando su video No apoyamos en sus redes sociales Y creo que eso lo marqué Igual yo cuando estuve reaccionando a la voz Y me parece que eso veo Constantemente No solamente la voz Chile Yo reaccionaba a la voz Argentina A la voz Colombia A la voz Perú Y más México Y después siento que a veces Se olviden de los artistas O es el ganador O es el segundo O es el tercero Y los demás Olvidados Despierten Porque hay muchos artistas Que no fueron los primeros Pero tienen mucho talento Y mucho que dar todavía Escoñé Que eras para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Pero me faltas tú Tengo todo excepto a ti Y la humedad De tu cuerpo Me has hecho por casi Seguir las huelgas No Se nos termina la canción ¿Por qué hizo una versión tan cortita? Ey, Roberto ¿Por qué? ¿Por qué no nos haces eso? Termina Acá se nos termina la canción Bueno No sé ustedes Yo me quedé con las ganas De un poquito más Un coro más Por lo menos No hubiese tirado encima La cara ahí Pero Wow Una muy bonita canción Que ya era de Luis Miguel Pero esta versión Me gustó mucho Lo que hizo Como les digo yo Mantener una esencia vocal Una esencia Que es el artista No, Roberto Ese lamento Y lo tiene Suavecito Para darle unos tintes Diferente a la canción Me gustó mucho Voz increíble Impecable Qué lindo se ve Perdón, pero bueno Se ve muy chulo ahí Se ve súper chulo Me gusta mucho Como se ve Este Muy bonito Presencia Esto que es acústico A nivel Musical Amo completamente Soy súper fan de las canciones Cuando las hacen acústico Ya sea El artista El intérprete original O U otro artista Este Me encanta Así que Se vio muy lindo Comentenme Qué les pareció Dejenlo en los comentarios Apoyen al canal oficial Del Roberto Lobos Por favor Ayúdanme un montón Besos Abrazos Nos vemos en las siguientes